No necesito para verte ir tan lejos Y tampoco para hablarte oír tu voz Cierro los ojos y al instante estás aquí Te veo tan feliz, la calma vuelve a mí Quisieres estar sentado y a tu lado Y sin hablar dejar salir el sol Mirar pasar pudiendo aquello que aprendí Los recuerdos que viví Nuestra historia tan feliz Pero te fuiste sin saber Lo que sentía No tuve tiempo de explicar mi gran amor Me rompiste el corazón en mil pedazos Solo te puedo hablar con esa última canción Y si al final de mi camino por la vida Tengo la dicha de encontrarte junto a Dios Podré decir que todo aquello que aprendí La alegría de vivir la alegría de vivir Sé que va a llegar donde tú estás Sé que dónde estás Escucha Quiero que mi canto Tú escuchas Tú escuchas todo tu canto Lleno de amor y de felicidad Te extrañar Te extrañar Te extrañar Te extrañar Te extrañar Te extrañar Convisté Te extrañar Gracias por ver el video.